Fernández Supermarket en Trenton, te economizan grandes de acción de gracia. Con un pavo gratis con tu compra de 100 dólares o más. Costillas de cerdo, 1.99 la libra. Muslos y caderas, 39 centavos la libra. Limones verdes, 10 por 1.49. Salsa de tomate Goya, 10 por 1 dólar. Sazón Goya Jumbo Pack, 2 por 6 dólares. Arroz canilla, 20 libras, 2 por 10 dólares. Y un pavo gratis con tu compra. Solo en Fernández Supermarket en Trenton, Nueva Jersey, te llevamos la compra gratis.